Un grupo de 12 holandeses con discapacidad auditiva están de visita esta semana en el estado con la finalidad de tener un intercambio cultural y enseñar a la comunidad yucateca con este problema a cómo superarse socialmente según comentó el maestro Álvar May de la Asociación para Sordos de Yucatán la cual es anfitriona de estos holandeses. Estamos realizando una actividad intercultural con personas sordas de Holanda con la finalidad de hacer intercambios en escuelas que tienen niños con alguna discapacidad estamos siguiendo un modelo llamado el modelo bicultural y bilingüe con la finalidad de que los niños yucatecos conozcan otras personas sordas y puedan aspirar a ser personas autónomas, independientes, que se comunican, que viajan en diferentes lugares como lo están haciendo los compañeros de Holanda. El maestro Álvar comentó que es importante que la sociedad conozca el lenguaje para sordos tanto el mexicano como el internacional, por lo que durante todo el mes de noviembre brindarán talleres en el Centro de Convención del Siglo XXI. Yucatán es un estado con bastante retraso en cuanto a la integración social de la gente sorda además de ser el estado número uno con problemas auditivos. En Yucatán somos el primer lugar de discapacidad auditiva, antes era Zacatecas y después era Morelia, hoy ocupamos el primer lugar. Considero que ahí tenemos un atraso no médicamente sino socialmente, nos faltan intérpretes, nos faltan líderes igual de la comunidad sorda que pueda ayudar a su comunidad. Repito, están en este proceso de poder descubrir este liderazgo o también las leyes, el poder transformar en intérpretes o sobre todo en apoyar a la comunidad sorda en su lengua. Uno de los integrantes del grupo quiso dirigir un mensaje de señas para los niños sordos de Yucatán. Para los niños sordos de Yucatán y en México también, pues les quiero decir que sean positivos, que sean unas personas que realmente trabajen, se esfuercen, que realmente todos somos iguales y que hay una igualdad en esta vida, que realmente si les falta información ellos busquen la información y que sobre todo por ejemplo vengan a Holanda, están totalmente invitados también porque todos somos iguales. El grupo visitó el puerto de Progreso y aprovecharon refrescarse en el recinto Costa Club de Listei. Están de visita desde el lunes y se irán hasta el jueves, no sin antes visitar a la comunidad de Chicán, un pueblo maya hablante donde muchos de sus integrantes son sordos. Por último, el maestro invitó a la comunidad en general a acercarse a la Asociación para Sordos de Yucatán a través de las redes sociales o al correo asociacionasei.gmail.com Con imágenes e información de David Correa, Notivision.